Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a mi canal. Bueno chicas, espero que el día de hoy se la estén pasando muy padre. Bueno, yo hoy les traigo un video, les dije que les iba a hacer un video de mis collares que le he comprado a mi amiga Lupita, como ya han visto que en algunos videos les he estado mostrando algunos de los collares, entonces ahora les quise hacer un tutorial completo para mostrarles esos collarcitos. Aquí abajito en la cajita de la información les voy a estar dejando el link con su página de ella para saludos de ustedes, les encantan, les gustan esos collares, ustedes los pueden ordenar a ella, ella hace también envíos por paquetería, entonces si algún collar a ustedes les gusta solamente se lo dejan saber y ella se los puede estar enviando por correo. Y son muy muy baratos chicas, entonces, bueno pues el primer collar que yo les voy a mostrar es este, que es un collar muy bonito, dice Love, como verán, está así bien padre. Es un collar así muy sencillito pero muy bonito, a mi me super encantó. Aquí está, si lo pueden apreciar. La cadenita no trae broche ni nada, solamente es así sencillita, pero ustedes se lo pueden poner así, solamente lo meten así y lo pueden poner, lo pueden poner largo o de hecho lo pueden hacer así más cortito, así como yo lo hice. Entonces, este collar bien barato chicas, 8 dólares, entonces fue lo que me costó a mi, pero ustedes pueden entrar a la página de esta chava y pueden buscar los collares, el que mejor les parezca a ustedes, ella tiene varios precios, entonces, pues también lo personal de este collar me encantó mucho. Bueno, ahora les voy a mostrar otro collar también muy muy sencillito, que también me fascinó mucho, es un collar así en color plata, que es este. Es un collar bien bonito, así de un corazoncito, así la cadenita bien sencillita, también, también ahí se lo pueden estar pidiendo a ella, si les gusta, y también queda muy padre, pueden ver. Entonces, este collarcito también me gustó mucho. Bueno, les voy a estar mostrando, a este, ahorita primero les voy a estar mostrando todos los colores silver. Bueno chicas, también tengo este collar, que también está bien padre, es un collar así como, con un corazón y como con unas alas o algo así, si lo pueden apreciar, también queda bien bonito. Me lo voy a poner aquí en mi cuello, para que ustedes vean cómo queda. Entonces, si les gusta, también ustedes pueden entrar a su página, y ahí los van a estar mirando estos collares. Bueno, ahora les voy a estar mostrando otro también, que ya, yo creo que ya me lo han de haber visto en uno de mis videos, pero también me super encantó, que es este. Es un corazón así como, con muchos como, tipo diamantitos o algo así. Aquí está. También, también hace muy bonita, da muy bonito así como vista, si pueden ver. Me encanta. Aquí lo tiene. Y después les voy a estar mostrando otro, que también me fascinó, que también de hecho ya lo usé en uno de mis videos. Y seguramente ustedes ya me lo han de haber visto, y no sé si les haya gustado. A mí me encantó, me encantó, me encantó desde que lo vi. Y es este. Este collar. También queda bien padre. Y más porque tiene mis colores favoritos, que es el rosa y el negro. Entonces, este collar me fascinó. Bueno, de hecho, todos, todos los que le he comprado me han gustado, me han gustado, pero este es uno de mis favoritos. Entonces, también está súper, súper barato, chicos. Y después tengo este, que no sé, también se lo santo también bien mucho esto, así como un color oro, así como tiene como un leoncito o algo así, si lo pueden apreciar. Y también bien padre. Aquí está. Aquí lo tienen. Me encantó. Me encantó también. Está bien bonito. Yo les voy a estar dejando la foto de cada uno de los collares al último en el video, para si a ustedes alguno les gusta, ustedes lo pueden buscar ahí en la página de ella. Entonces, también tengo este otro que también es de un león. Pero este es todo, todo así en oro. No tiene nada negro, nada. Como ven, este collar yo se lo miré a una chava en YouTube y me gustó, me gustó mucho. Se lo encargué yo a ella, a Lupita, Bella Chic, y ella luego, luego lo encontró. Aquí está. Y también queda muy, muy bonito. Disculpen que no me lo puedo medir, pero es que como mis uñas no las traigo hechas, como pueden ver, y me lastima mucho. Ya mañana me las voy a ir hacer porque no puedo andar sin uñas. Ah, ok. Después tengo este collar también, que también me gustó mucho. Es más o menos como ya el que les mostré a color, el primero de los leones, de leoncito, que era este. Que era este. Pero es, tiene los tres. Tiene tres, así. Así, mira. Así, bien padre. Entonces ese también está bien, bien bonito. Y también ella los tiene. Si alguno de esos collares que les gusta no lo miran en su página, se lo pueden encargar. Ustedes pueden, de hecho, mandarle una foto y ella ya sabe de qué collar le van a estar hablando. Ok, después para ese collar yo le compré también unos aretitos que son igual que el collar. Son, permíteme, le voy a sacarle la bolsita. Son así. Y son estos collares, esos aretitos, perdón. Así. Así chiquitos. Están bien padres, como pueden ver ahí. Así. Entonces, esos también me fascinaron. Bueno, de hecho, todos, todos los collares que yo le he comprado me han encantado. Estoy vuelta loca con todos los collares que ella sube en su página y que trae. Y lo que más me gusta porque están bien, bien, bien económicos. Están muy baratos. Y aquí la tengo. Bueno, de hecho, ella es la que me hace mis uñas. Ella hace las uñas así bien bonitas. Bueno, chicas, y este es el último collar que les voy a estar mostrando. Es así. Vean cómo queda bien padre. Me encanta. Me encanta. Entonces, también, muy, muy económico. Entonces, chicas, pues, esos fueron los collares que yo, que le he comprado a mi amiga que les quería mostrar. Entonces, espero y que les hagan gustado. Y ya saben, chicas, abajito les voy a dejar la información por si alguno de ustedes quiere un collar. Entonces, ahí solamente le dan click al enlace y lo lleva directamente a la página de Facebook de ella. Es Lupita Bella Chic. Entonces, se los dejo, chicas, y espero ya este video les haya gustado. Y nos vemos en el próximo video. Les mando muchos, muchos, muchos besos. Y ya saben, chicas, las quiero mil. Y hasta la próxima. Que Diosito me las bendiga. Gracias.